Señora vicepresidenta, adelante. Señor Doménec, ser candidato y diputado es compatible. Lo que no es compatible es presentarse en Cataluña como comparsa a los independentistas y aquí querer aparecer como el campeón de los demócratas. Sobre todo porque para usted la democracia la deciden 300 militantes de los comunes que han roto el pacto en el Ayuntamiento de Barcelona, donde residen 1.700.000 habitantes. Eso es lo que le importa a usted los habitantes de Barcelona. Y han roto un gobierno, el del Ayuntamiento de Barcelona, como pago anticipado para estar en otro, el de la Generalitat de Cataluña, de la mano de sus colegas los independentistas. Por tanto, no me venga aquí usted a hablar de autogobierno cuando a usted solo le importa meter cuchara en el gobierno de la Generalitat. Y habla usted de bandos. Pero sí, señor Doménez, la señora Colau parece que aspira a liderar el bando independentista. La señora Colau se va a manifestaciones de los que ella llama presos políticos, condición que ya no las da ni el señor Garzón, hoy ausente en esta Cámara. La señora Colau no sabe si hay en Cataluña o no una república, cuando resulta que hasta la propia Esquerra Republicana de Cataluña dice que es inviable. Y la señora Colau niega el 155 y se niega a admitir que, pues, de moña no es presidente, cosa que hace hasta la mismísima Forcadell en sede judicial. Por tanto, habla usted de bandos. Quiere liderar ustedes el bando independentista. Y, por último, señor Doménez. Se terminó el tiempo, señoría. Ah, sí, sí. Ah, sí, sí. Ah. Gracias.